...preside la Comisión COVID del Congreso de la República. Señor Inga, bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Saludamos a tu audiencia. Lo que hablábamos hace un momento con el señor Costa, ¿verdad? ¿En qué medida la crisis sanitaria... Primero, ya debe estar enterado que la señora Macetti renunció, ¿no? Ha sido aceptada su renuncia. Este recambio con la crisis sanitaria, ¿usted cree que es para mejor? Porque de eso se trata, ¿no? El problema de fondo sigue siendo la crisis, el problema de fondo siguen siendo los muertos, el problema de fondo sigue siendo el oxígeno y que la vacunación sea exitosa, ¿no es verdad? Entonces, el cambio de la señora Macetti, su renuncia, ¿cree usted que permite mejorar las cosas? Mire, lo que nosotros consideramos desde la Comisión y también desde la bancada de Acción Popular y le hemos manifestado al presidente de la República, así como a la Premier, es que se veía un desgaste natural en la gestión de la señora ministra Pilar Macetti. Había el tema, antes de empezar la segunda ola, problemas con el gremio médico, recordarás, que ha habido cierto tema de la huelga y todo ello. Y aparte de eso, también se tenían las acciones para contener a la COVID-19 en la segunda ola, no se habían terminado de implementar. Y esto, como los temas de las plantas de oxígeno, las camas UCI, y esto desgraciadamente nos ha traído las consecuencias que ahora estamos viviendo en el país de falta de todos estos insumos para combatir la pandemia. Entonces, allí es natural que la ministra de la gestión de la ministra haya tenido un desgaste. Consideramos que debería ser para mejor el cambio, debería refrescar al ministerio y emprender acciones inmediatas, acciones contundentes para contener la pandemia, como por ejemplo la utilización del instrumento que el Congreso de la República le ha dado el día jueves de la rectoría del MINCE en las regiones, ver las regiones que no están... O sea, que intervenga el... E intervenir. Que intervenga, dice usted, el gobierno nacional y los gobiernos regionales hacerlos a un lado. Jaime, estamos en una situación sumamente crítica. Estamos por entrar en un estado de catástrofe donde no solo vamos a necesitar que el Ejecutivo intervenga, sino pedir ayuda internacional para contener la pandemia. Estamos a punto de entrar en eso. Y es una preocupación que tenemos del Congreso por ello. Ya. Pero en la comisión COVID, ¿le parece a usted tratar el tema Vizcarra? ¿Qué tiene que ver el tema Vizcarra? Tiene que ver mucho, Jaime. ¿Por qué? ¿Con los muertos? ¿Por qué? ¿Con el oxígeno? ¿Con las camas UCI? ¿De verdad? O sea, puede ser otra comisión que lo haga. Con el retraso también puede existir una comisión que investigue el tema. Fiscalización también está citando al señor Mala, al doctor Mala. Tenemos que ver que el proceso de vacunación del señor Vizcarra se ha dado en un momento en el que el Ejecutivo que él encabezaba venía negociando con los diferentes laboratorios, dentro de ellos Sinofar, para la compra de una vacuna. El tema de que el señor haya participado en un ensayo clínico, lo haya hecho o no... Ya, pero a ver, pero la importancia es los muertos, las camas UCI, repito, el oxígeno, gente durmiendo días que este señor se haya aprovechado de una inoculación, él y su esposa. ¿Usted lo va a comparar con 45 mil muertos? Es decir, no tiene que ver. Es decir, que se investigue y que se sancione fiscal, políticamente al señor Vizcarra, pero mezclar las dos cosas. Ya renunció la señora Macetti. No, Jaime, no estamos mezclando las cosas. Cada uno va por un camino independiente y muy aparte. La investigación del señor Vizcarra en el Congreso será de una forma independiente a la evaluación del tema de la pandemia, a contener con el tema de oxígeno. Uno de los principales males del país, Jaime, es la corrupción. Y si dejamos que esta siga, tenemos las consecuencias que hoy en día en el país estamos viviendo sin plantas de oxígeno, sin camasusis, sin medicinas. Por eso, esa es la preocupación. Pero lo de Vizcarra, que lo vea a Larcón, que le guste ese tema, ¿no? O sea, que lo vean por otro lado y que por ahí investiguen. Pero la comisión COVID, que tiene que ver temas de pandemia en estricto, ¿para qué ver el tema Vizcarra? Es perder el tiempo. O sea, ¿le va usted a pedir al Ministerio de Salud que se tome tiempo, que ocupe cabeza en ver qué fue lo que pasó? Bueno, explíquenos esa parte porque no queda muy clara. Ya, le comento. Por ejemplo, el 29 de julio se tenía el acuerdo de confidenciabilidad firmado con Pfizer. El 13 de septiembre, el 17 de septiembre, se tuvo el pliego de condiciones vinculantes firmado. El 2 de octubre, el señor Vizcarra se vacuna. El 17 de octubre se tuvo que firmar el acuerdo definitivo con Pfizer y no se hizo, recién se hizo ahora. ¿Y sabe cuándo se iba a firmar el acuerdo con Pfizer? ¿Listo ya? Lo acaba de decir el ex canciller López. ¿Sabe cuándo? El 30 de noviembre. ¿Sabe por qué no se firmó? Por la vacancia. La evaluación, no. ¿Eso por qué no lo evalúa también? No, no. Jaime. Se retrasó todo por la vacancia. El 23. Acéptenlo. Jaime, la vacancia fue antes del 17 de noviembre, del 17 de octubre. Por eso pues. Se tuvo que firmar el 17 de octubre. No, no, no. Se iba a cerrar el acuerdo sellado, sacramentado y bendecido el 30 de noviembre. Lo acaba de decir el señor López, el ex canciller. Lo acaba de decir. Jaime, la documentación dice otra cosa. El pliego de condiciones vinculantes entre el Estado peruano y Pfizer firmado el 17 de septiembre daba como plazo máximo 30 días, 17 de octubre, para la firma del convenio final. ¿Con quién? ¿Con Sinopharm o con Pfizer? ¿Y sellado con Pfizer? ¿Con Sinopharm o con Pfizer? Ya, pero la vacuna de Vicarra es Sinopharm, pues. No le entiendo. ¿Está hablando de Vicarra o está hablando del acuerdo? Jaime, estoy hablando del retraso de las negociaciones con Pfizer. El señor Vicarra se vacuna en plena negociación con Sinopharm. Ya. El 21 de octubre. Ya. El 21 de octubre se ve el borrador del acuerdo con Sinopharm por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 21 de octubre. Ya. Se venía negociando todo octubre. 21 de octubre, ¿no? 21 de octubre. Ya. Se venía negociando con Sinopharm. ¿Qué estábamos hablando el 21 de octubre? Se vacunó. Estábamos hablando de Vicarra, pues. Y estábamos hablando de las coimas. Estábamos en otra. Estábamos en otra. El 29. Ya. 29. El 29 de octubre se vacunó la segunda dosis. El 21 de octubre se firma el borrador inicial con Relaciones Exteriores. Se hace arreglo, se hace ajustes al borrador con Sinopharm. O sea, en plena negociación se tiene esta gran dificultad ahí justamente. Y se para las negociaciones con Pfizer que solo reúnen ocho reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, básicamente para un tema logístico. No de cerrar el contrato. Y en qué ayuda citar al señor Málaga que lo que ha hecho es una tarea brillante de reclutar a 12 mil voluntarios para que con esa cantidad recibamos lo que hemos recibido el domingo pasado y vamos a recibir mañana 700 mil vacunas. Es decir, ¿por qué esa citación? ¿En qué aporta a la pandemia? Porque se necesita, mira, se necesita transparentar, Jaime, se necesita transparentar las cosas. No podemos, por una situación irresponsable que ha realizado el señor Vizcarra, poner un importante estudio clínico en tercera fase de esta vacuna en riesgo. Ya. El señor Vizcarra se ha vacunado en Palacio de Gobierno. Bueno, claramente el sistema de voluntariado tiene un protocolo que tiene que cumplir y se tenían que vacunar en un centro, en un establecimiento de salud establecido justamente para... Ya, pero eso véanlo con Vizcarra, pues. ¿Por qué van a perturbar en este momento al Ministerio de Salud con 45 mil muertos? Según Sinadef son mil muertes por día. Es decir, esto es serio. Estamos hablando del señor Málaga. No, por eso, pero... Usted me está preguntando sobre la citación del señor Málaga, no de la citación del Ministerio de Salud. No, está bien. Le estoy respondiendo sobre eso. Usted está en una comisión que se llama Comisión COVID, que usted me está diciendo que la preocupación era el oxígeno, que la preocupación era la cama sucia. Entonces, que se genere una comisión Vizcarra, pues, y que ahí lo pongan contra la pared y hagan lo que ustedes quieran. Pero en la Comisión COVID, ¿no le parece perder el tiempo? Lo que nosotros hacemos es, y desde el principio hemos pedido transparencia en las acciones del Ejecutivo para atender a la población de forma inmediata desde el 6, desde septiembre, y el 8 de octubre ha asistido la Ministra de Salud para ver el tema relacionado a la segunda ola. Desde septiembre ha sido la preocupación de esta comisión que el país se encuentre preparado para la segunda ola. Hemos estado atendiendo y ver el tema de corrupción no es distraerse, sino por el contrario, es evitar que hechos como estos sucedan en beneficio de la salud de todos los peruanos. Yo le pido, ya tenemos que terminar, pero yo le pido que le dejo el dato que acaba de revelar esta noche el ex canciller Mario López. Le dejo el dato que ese sí es un dato importante para la comisión COVID y para el Congreso, además como autocrítica y como reflexión. El contrato con Pfizer se debió sellar el 30 de noviembre y todo se vino abajo por la vacancia a Vizcara. Nada más, eso sería bueno que lo tengan también como elemento y que lo discutan y que internamente vean cómo es que la vacancia, un proceso político que nos agitó a todos, finalmente hizo que todo se retrase. No es la realidad en las cosas. Sí, es la verdad. Jaime, a fines de noviembre, la fecha que dice el ex canciller, que se debió firmar, el MinSA ha hecho observaciones al contrato, al acuerdo final. Observaciones. Después de otras reuniones, recién a observar. ¿Se acuerda Piñera firmando Pfizer? ¿Se acuerda o no? ¿Cuándo era? Primeros días de diciembre. Contento, mostrándole al pueblo chileno. Era lo mismo. Solo que acá no había presidente, había un efímero presidente, gente en las calles. Fue un desastre, más allá de lo que Vizcarra sea o no sea. En fin, tenemos que terminar. Le agradecemos mucho, señor Inga, que tenga usted muy buenas noches. Buen fin de semana. Cuídese mucho, por favor. Listo. Terminamos el programa de hoy con las cifras del coronavirus. Fíjese, para que vea usted, no hay otra palabra, la calamidad por la que estamos viviendo. Miren, 8,439 personas contagiadas, el total de los casos. En 24 horas solamente tenemos 4,244 peruanos contagiados por coronavirus. Se han tomado 57,760 pruebas. Una positividad de 17,9% acumulada. Peruanos hospitalizados hasta el momento, 14,333 peruanos hospitalizados por coronavirus. Son 213 más en relación a la cifra anterior. 2,051 peruanos en unidades de cuidados intensivos. Son 4 más que el día anterior. Y aquí viene la cifra de espanto, la cifra que siempre tenemos que leer estremeciéndonos con dolor. 210 peruanos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. 210 peruanos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Son dos aviones regulares que caen y que sus tripulaciones y sus pasajeros mueren íntegramente. 6,687 peruanos recuperados en las últimas 24 horas por coronavirus. Cuídense mucho. Los voy a extrañar la próxima semana. Voy a tomar un breve descanso. Este periodista también es un ser humano que, como ustedes, está también a veces agotado y cansado con esta pandemia. Yo regreso el subsiguiente lunes, el 22. Estará por una semana aquí nuestro querido Fernando Caraballo. Porque en el Perú de hoy, ni en este programa, nada está dicho. Buenas noches.